Tenemos la consideración de la apelación de la negación a la cesación de detención preventiva. Es otra situación completamente diferente. Estamos esperanzados, aún tenemos confianza en la Administración de Justicia. Ya sabemos de que estos dos recursos no van a ser de conocimiento del Tribunal Décimo de Sentencia y eso nos da un poco de tranquilidad y esperamos de que ahora sí se obre con transparencia como debería haber sido desde un principio. No se olviden que nosotros seguimos con la hipótesis de que no ha habido ningún tipo de violación en contra del bebé Alexander y peor aún, no hay ningún tipo de participación de parte del doctor Jerry Fernández y no solamente lo decimos nosotros, así lo establecen todos los medios de prueba que han sido legalmente introducidos a juicio, entre ellos la pericia de necropsia que hace ver que el bebé Alexander jamás ha sido objeto de agresión sexual. Sin embargo, este tipo de pruebas no han sido considerados por el Tribunal Décimo de Sentencia con la única finalidad seguramente de perjudicar a Jerry Fernández. No descartamos, pero por el momento tenemos que basarnos en la prueba que ya ha sido introducida a juicio.